¡Ay, mi hijo! Así que vale el twist también, que si la miras todito te aloca A mí me salió la noche de mi examen semestral Movía tanto la cintura, que creí se le iba a quebrar Le dije, pare el momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate! ¡Qué carrero! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate! ¡Qué carrero! ¡Deme, coge! ¡Deme, agarra! ¡Deme, alcanza la llorona por detrás! ¡Deme, coge! ¡Deme, agarra! ¡Deme, alcanza la llorona por detrás! A mí me salió la noche de mi examen semestral Movía tanto la cintura, que creí se le iba a quebrar Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate! ¡Qué carrero! ¡Deme, alcanza la llorona por detrás! ¡Deme, coge! ¡Deme, agarra! ¡Deme, alcanza la llorona por detrás! ¡Deme, alcanza la llorona por detrás! Una llorona loca Por una calle cerca de la prepa Dicen que sale una llorona loca Que vale el twist así, que vale el twist también ¡Deme, alcanza la llorona por detrás!